Muy buenas a todos chavales, vamos con la guía del arma especial de Firebase G o Z o Base Z o como le llaméis Primero de todo, os recomiendo que activéis todos los reactores de Ether, vale, absolutamente todos Porque como estáis viendo, ya la primera localización a donde tenemos que dirigirnos, que es el laboratorio armamentístico, está cerrado, vale Así que realmente tenéis que activar todos los reactores primero, yo es lo que os recomiendo Y luego ya sí, nos ponemos ya con la construcción del arma, así que bueno, una vez tengamos todos los reactores encendidos, ya vamos a construirla, ¿no? En primer lugar, como os he comentado, pues tenemos que dirigirnos al laboratorio armamentístico, vale, que lo tenemos por aquí Y coger el plano del arma, vale, básicamente, porque si no, no sabríamos cómo construirla Y se encuentra en esa ubicación de ahí, como estáis viendo, una vez tengamos el plano del arma, pues ahora sí vamos a proceder a construirla Para conseguir la primera pieza necesitamos ir a las trincheras que están en llamas De nuevo, antes de ir a esas trincheras, pues tenemos que activar el reactor Así que bueno, activamos el reactor, nos dirigimos hacia las trincheras, que se llaman defensa calcinada, pero vamos, las trincheras de fuego Y allí nos encontraremos que hay un soldado que está muerto, vale, este es el propietario de ese ordenador Así que necesitamos extraerle el ojo, esto en teoría se debería de ver en primera persona, pero a mí se me ha bugueado toda la partida Ya veréis que las cinemáticas están un poco raras Pero bueno, ahí le extraemos el ojo con un cuchillo y bueno, ya os digo, esto se debería de ver en primera persona, pero bueno Aquí, pues evidentemente se cabrea un poco, le hemos arrancado el ojo, la verdad es que tiene toda la razón del mundo Y ya teníamos este ojo, así que nos dirigimos de nuevo al laboratorio y colocamos el ojo en el escáner De ese modo, pues nos dará acceso a su ordenador y podremos proseguir con la construcción del arma Se nos abre el cajón y dentro está una llave, esta llave sirve para abrir las taquillas de los dormitorios Así que nos dirigimos a los dormitorios, que es esta zona de aquí Y tenemos que abrir taquillas hasta que nos aparezca un boss, el boss mimético, este que se transforma en cosas En teoría, pues dentro de estas taquillas debería haber objetos y cositas así Pero ya sabemos que a este enemigo le gusta transformarse en cosas y trolear un poco Ahí veis que las animaciones siguen estando bugueadas, o sea, no entiendo Cada vez que salta una animación rara, pues la vista está en tercera persona en vez de en primera No sé, se me ha bugueado la partida, ¿qué le vamos a hacer? Así que bueno, esto puede salir a la primera o no, ¿vale? Como estáis viendo, yo sigo abriendo taquillas hasta que me vayan a soltar la pieza, ¿vale? Ese boss mimético tiene la primera pieza del arma especial Pero, bueno, te lo puede dar a la primera, te lo puede dar a la segunda O como vais a ver, en mi caso, pues me lo da la tercera porque soy así con la suerte, ¿no? O sea, realmente, a mí me lo tienen que dar siempre a lo último de todo Así que bueno, ahí vemos como, pues no, tampoco me la ha dado Así veis también las localizaciones de todas las taquillas Esa ya las había abierto, pasa que Berro no se entera de nada Ahí están otras taquillas más Abrimos tres más Ahí el zombie me encierra porque soy tontísimo Y este último boss ya sí me va a dar la primera pieza del arma Que básicamente es el cañón, ¿vale? Ahí vemos como lo mato puchillo porque soy así de listo también Y bueno, ahí nos dropea, pues, la primera pieza que como digo, pues es el mecanismo del cañón, ¿vale? Así que bueno, una vez tengamos este primer mecanismo, pues procedamos a la segunda pieza Esta es la más complicada, sobre todo para en solo, ¿vale? En cooperativo será mucho más fácil Nos tenemos que dirigir al ordenador y como estáis viendo aparece como una especie de círculo Que va haciendo como unas marcas Básicamente tenéis que recordar el orden que está marcando Y este círculo representa una diana que luego os enseñaré Pero básicamente con lo que los tenéis que fijar es donde se va parando, digamos, este indicador, ¿no? Este indicador nos va, como bien dice su nombre Nos va a indicar los números, ¿vale? Que tenemos que ir disparando con el arma, ¿vale? Ahora os lo muestro para que lo entendáis perfectamente Pero bueno, esto lo podéis ir repitiendo Como veis yo no me había enterado muy bien porque tenía el zombie Lo puedo repetir y lo puedo repetir 300.000 veces Que no hay ningún tipo de problema Y esta diana se encuentra aquí a la izquierda del Pack-a-Punch, ¿vale? Eh, viajamos a lo que es el pueblo Y aquí, pues, tendremos que esperar a que nuestra consola cargue las putas texturas Porque es muy lenta, la pobre Aquí utilizo el velo de leather Soy un poquito más listo que no con la crío Y, eh, bueno, pues ahí disparo, pues, los tres números que me había marcado Y la posición central de la diana, ¿vale? Si lo hacemos correctamente, pues, se abrirá Y tendremos ya la segunda pieza del arma Esto, como digo, si falláis no pasa absolutamente nada Volvéis al ordenador Os fijáis bien cuáles son el orden de los números Y lo hacéis correctamente Como veis yo estaba en ronda 13 Y, eh, la primera pieza la había pillado en ronda 7 Así que os podéis imaginar que yo he faileado unas cuantas veces Porque de verdad que no, no, no conseguía ver qué números tenía que disparar Porque en solo, como digo, es bastante complicado Os recomiendo que os pongáis el manto de leather Porque la verdad es que me ha servido bastante Para la última pieza nos tenemos que esperar a que vengan los manglers Ahí habéis visto que el mangler ese me ha dropeado la pieza No os lo va a dropear el primer mangler, ¿vale? Los manglers vienen en ronda 15 Pero no os lo va a dropear el primero Si tenéis suerte, pues quizás sí Pero os tenéis que esperar, ¿vale? Ahí, como veis, pues me lo ha dropeado en ronda 17 Y se trata del cargador, ¿vale? Pero el cargador va vacío Así que tenemos que ir a ese laboratorio Colocar el cargador donde habéis visto Y tenemos que esperar dos rondas Es decir, una ronda completa, ¿no? Si en mi caso que la he colocado en la ronda 17 Pues tendré que esperarme hasta la ronda 19 Para poder recogerlo, ¿vale? Porque tenemos que completar una ronda entera Que es la 18 Así que, bueno, una vez tengo la ronda 18 completa Puedo coger la última pieza Y me dirijo a la mesa Que está justo en el mismo sitio Para construir el arma especial Así que, bueno, aquí tendrías ya El arma especial del mapa construida, ¿vale? Insisto, se puede conseguir de caja Y se puede conseguir de los retos Que, sinceramente, es la opción más fácil A mi parecer, ¿vale? Los retos son muy, muy sencillitos Sé que vale dinero Sé que valen puntos Pero de verdad que os vais a ahorrar bastante tiempo Pero bueno, si en cooperativos la queréis hacer Porque la queréis construir y demás No es complicada Pero insisto que en solo Pues es un poco molesto, ¿no? Y bueno, este arma supongo que ya sabéis Es todo como funciona Son dos modos de fuego, ¿vale? Es un fusil de asalto Que tiene, pues, las balas normales Y también el lanzagranadas Que lo que hace es colocar una mina en el suelo Que si la combinamos con las balas normales Pues hace una explosión El arma en sí está bastante bien Sinceramente no es un arma rotísima Como un Thunder o algo así Pero la verdad es que el arma mata Bastante, bastante bien Es bastante divertida de usar Por el tema de ir combinando Las dos tipos de munición Y todo el rollo Así que, como digo El arma es bastante útil Aparte, las minas Relentizan los zombies Con lo cual la podéis utilizar Para campear O algún tipo de estrategia interesante Este arma se puede mejorar En el Pack-a-Punch, ¿vale? Igual que si fuese un arma corriente Se puede mejorar hasta tres veces Y esto lo estoy grabando El día que ha salido el mapa, ¿vale? El día de hoy Los easter eggs están bloqueados Así que se desconoce por el momento Si este arma tiene algún tipo De mejora elemental O algún tipo de mejora extraña Con pasos de easter egg Pero, sinceramente No creo, ¿vale? Porque el arma en sí Mata bastante, bastante bien Y me parecería bastante locura Que esta se pudiera mejorar De maneras diferentes Pero, insisto A día de hoy no se sabe Así que si mañana saliese Cualquier tipo de mejora Pues, evidentemente Subiría tutorial al canal Y os pondría por ahí Alguna nota En la descripción O en pantalla Dirigiéndoos al vídeo De las mejoras elementales Y poquito más, chavales Ya sabéis que un buen like Se agradece la cantidad Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao, gente